Buenas añas, ¿qué tal? Bueno, hoy toca otra habilidad para hablar del formato team, otra habilidad que es el HP recovery, la recuperación de vida, los healers, como queráis llamarles. Estos personajes básicamente lo que hacen es que recuperan tu vida, exactamente, no hace falta que te tomes un ítem, sino que ellos ya de por sí, simplemente por aparecer, te van a recuperar un porcentaje de vida. A veces muy grande, a veces muy pequeño, pero vamos a hablar un poquito también de los mejores y que lo hacen, y bueno, pues básicamente un poquito todo este tema, ¿no? Como vemos ya de por sí, hay algunos que lo hacen por pasiva, es decir, su passive skill, y vamos a ver por ejemplo a este buen hombre, a este Black, Izamasu, este LR, pues como podéis ver, recupera el 15% de tu salud al empezar el turno, recovers X% o recovers HP, simplemente tenéis que verlo así, recupera tu vida. Entonces, aunque pueda parecer un poco, el 15% puede llegar a ser la diferencia entre que te hayan matado, ¿no? Incluso a veces el 1% puede ser la diferencia, ¿no? Pero llevar este tipo de personajes puede hacer que al final, sobre todo en eventos a lo mejor que no te puedes curar, como por ejemplo los 15 de Battles, o Super Battle, o Super Battle si que podría ser también, aunque te puedas curar, ¿no? Pero Battlefield y demás, son personajes que te van a ayudar bastante porque te van a estar curando cuando no puedes curarte con ítems, por lo cual también tienen un valor añadido. Al empezar el turno, pues básicamente este te recupera un 15%, luego tenemos al Buu Antiquísimo que recupera un 12%, Freezer que, bueno, que recupera de un 11 a un 15% dependiendo de su máxima transformación, ¿no? Luego también tenemos otros personajes, pues como Zangia, o Baby Yarenba este, o Yarenbu, como sea, con un 10%. También tenemos, pues, bueno, ciertos personajes como por ejemplo el de GT, no, el celular de GT que te recupera un 7% o Goku este. Tora que te recuperaba hasta un 18% dependiendo de cuántos personajes gigantes tengamos en el equipo y algunos cuantos más, como por ejemplo este olvidadísimo Kibito que está aquí, ¿vale? Algunos más como Metal Cooler, Pan y demás, etcétera, 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 ¿no? Y algunos incluso, por ejemplo, tienes alta probabilidad con Celsia de restaurarte un 10% de tu salud, ¿no? Cuando están transformados hay personajes como Piccolo, absorbiendo a Nail, como Turles o como Golden Freezer o como incluso este Android 21, Android 21, que recupera tu salud pues un 30% solo una vez o un 20% si está sin, no sé por qué eso, ah, vale, sin transformarse. Un 15% en caso de que sea Turles o Golden Freezer o un 13% en caso de que sea, pues, esta chica, no, el Android 21. Luego hay otros tipos de recuperación de vida, no solo por aparecer, simplemente que serían estos y ya digo que para mí los mejores de este tipo serían, por supuesto, Freezer, ¿vale? Sin duda, pero porque está rotísimo, Black y quizá, quizá, quizá podríamos decir que Janembu también estaría muy bien o Baby Janemba, mejor dicho, Baby Janemba, Janembu es el otro. Baby Janemba también está muy bien y Celula pues también te puede ayudar bastante, pues sobre todo por la categoría Android que es muy, muy buena. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, los que recuperan vida por ciertas condiciones como, por ejemplo, que tengan la vida muy baja. Por ejemplo, si bajamos del 30% de vida, tanto este Gohanicarus como Darkness Towa, que solo está en la japonesa, como Whis, como estos dos Whis, se van a recuperar el 100% de tu salud. Sí que es verdad que es arriesgado estar por debajo del 30% de vida, pero si cumplimos esta condición y uno de estos personajes aparece en el turno, no solo recuperaremos el 100% de vida, es decir, tendremos una Senzu gratis, básicamente, ¿no? Lo mismo hace este Goku, con un 10% de vida te recupera un 100%, pero bueno, estar debajo del 10% de vida es difícil también y luego aparte que también coincide con que este Goku esté en rotación. También tenemos a este personaje de aquí, a Slug, que nos va a recuperar un 30% de vida si estamos por debajo del 30%, a este Goku, que debajo del 40% nos recupera un 25% más y nos coloca por encima del 50% de vida, lo cual no está nada mal. Super Sension Awakened, algunos más, como por ejemplo Zamasu, que con el 80% de vida o menos te recuperan 10%. O, pasados 6 turnos y con menos del 50% de vida, las fusiones de Bellito y Gogeta LR, pues se transforman y nos recuperan el 100% de nuestra salud, ¿no? Que también está muy bien, obviamente, de esta tanda los mejores son estos dos, ¿vale? Pero más realistamente, el que más usamos es Whis, que también tiene capacidad de stun, así como Ikarus Gohan, que realmente es lo que hace, es ataque más 200% para el mismo. Curioso, y no se habla mucho también de esta Dark Nestowa, ¿de acuerdo? Es una personaje support para los stream class, le está aquí más 2 y ataque y defensa más 25%, o sea que también esta personaje, que solo está disponible en la jamonesa, por desgracia, es una barbaridad de, bueno, de hecho es de Dragon Ball Heroes, lástima que no vaya a salir de la global de momento, pero vamos, que es una support y una healer, o sea que es genial y grandiosa en su equipo. Luego también tenemos otra habilidad más de healer, y es que son los que hacen, los que se curan por superataque, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Boo recupera un 15% de daño cada vez que hace un superataque, no de daño que hace, sino de tu total de vida. Hay personajes que es haciendo el daño, y dependiendo del daño que hagas, te recuperas un X% de ese daño, y otros que simplemente para hacer el ataque, pues te recuperan. Por ejemplo, este es el caso de Boo, hace un ataque y da igual que quite uno de vida, que quite 100.000 millones de vida, se va a recuperar un 15% de tu salud siempre. Tanto Bills LR con el ultraataque, porque creo que era con el ultraataque, ¿no? Es que se recuperaba, bueno, no miento, mira, Bills con un 7% con el superataque, y un 12% con el ultraataque, ¿vale? Entonces es lo mismo que Kid Boo también, cuando hace un superataque, pues se cura un 12% de tu salud. Luego con el superataque, pues tienes un 10% con esta célula, o con el Steel Z Awakend de esta célula también, con Android 21, y con la versión de Shina Awakend de Kid Boo y de Android, ¿no? Perdón, aquí el 7%, también pues con este célula de aquí, ¿vale? Que bueno, es la versión LR esta, ¿vale? Es la versión previa al LR, con Android 21, inteligencia con Dokkan, y con Zamasu, ¿no? Que básicamente cuando hace un superataque te recuperarán un 7% de vida, en este caso sería con un 12 de aquí. Y bueno, pues Bulma, que nos recupera 8.888 puntos de vida simplemente por hacer el superataque, que oye, es la gracia, ¿no? Y luego estos son los que yo me refería antes, ¿no? Por ejemplo, son como Aerios Dama, como la wiki llamaba Vampiros, ¿no? Si haces 100.000 de daño y te recuperas un 30% de vida, ¿no? Como por ejemplo, como serían este caso estos 4 personajes de aquí, regresarán 30.000 de vida a tu vida, ¿no? Es decir, que si, eso, básicamente nosotros hacemos 100.000 de vida, pues nos recuperamos 30.000 de nuestra propia vida. Este Boo super lo hace, el Boocolo también, la abeja Pan, Pan, no, 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 Bipan, que se le llama mucho, también lo hace Bipan. Lo bueno que tiene es que también tiene esa validad de tanquear y de mitigar el daño, sin embargo, no lo hace tan a menudo, al menos para mí, por lo cual pierde un pelín de valor, pero no es mala opción y aparte Rainbow, pues tanquea bastante mejor. Y luego este célula, que bueno, pues ahí está. Los que más quitan, por supuesto, pues este Boo y Pan, que las puedes llevar, bueno, sobre todo para poder llevar Rainbow fácilmente y puede hacer daños decentes, y yo que sé, pues si hace 200.000, pues son 60.000 puntos de vida, ¿no? Y si encima haces un buen crítico y te plantas en medio millón, pues te puedes fácilmente plantar en 100.000 puntos de recuperación de vida o más, ¿vale? Videl también lo hace, un 20% del daño que haces, y luego hay algunos con ciertas restricciones, pero ya que son R's y demás. Luego, curiosamente, y de hecho esta habilidad tendrían que, quizá, explotarla un poquito más, diría yo, y es que es Knockout Recovery. Básicamente, si eres capaz de matar con este personaje, dar el Final Blow, digamos, acabar con el personaje, con el superataque de este personaje, te recupera un 40% de tu vida total. Si esto se pusiera, a lo mejor, en algunos personajes, rollo, imagina yo, que se voy a decir un Freezer, un Goku, quien sea, ¿no? Pero que, eh, si da el último golpe al personaje, recupera un 10% de su vida o un 20%, tendríamos muy buenos personajes. Es una habilidad que creo que Dokkan debería de, eh, pues potenciar un poquillo más, la verdad. Y bueno, luego, pues hay recuperación también por esferas, ¿no? Es algo así como el Nuke, pero de tu vida. Como, de hecho, ya habíamos hablado de alguno, como Bujan, por ejemplo, o como Black. Eh, bueno, Black no miento, Black solo daba, solo daba Nuke. Pero bueno, como Bujan, ¿no? Que te recupera 3.000 puntos de vida por cada esfera que obtiene. O tanto este Goku Super Saiyan 2 Angel como este Buu, eh, del torneo, que nos recuperan 5.000 puntos de vida por cada, por cada esfera que obtenemos cualquiera. O este Goku LR de los 1.000 días que nos da 7.777. También, por ejemplo, Bulma nos da 8.868 puntos de vida por cada esfera de Rainbow que obtenemos. 7.777 nos da, pues, la Bulma del Mr. Right, la Bulma Waifu y Ribrian, o sea que genial. Y luego 5.000 este Buu. ¿Por qué no nombro a esta Bulma o a estos dos de aquí? Porque tienen sus Awakens, ¿vale? Bujan es este, este va con este, ¿de acuerdo? Este Buu va con este Buu. Y esta Gohan del Mr. Right va con esta Bulma. Perdón, esta Gohan, esta Bulma de Mr. Right va con esta Bulma de aquí de Mr. Right. Luego Piccolo, pues, también recupera 18.000 puntos de vida, aquí 15.000. Y luego, pues, algunos menores, ¿de acuerdo? Y luego hay unos líderes, también hay unos líderes que podemos utilizar para que el resto del equipo, pues, siempre esté recuperándose vida, ¿no? Bills nos va a dar 1.500 puntos de vida por cada esfera que obtiene del propio personaje. Es decir, si nosotros llevamos una agilidad, ¿vale? Pues esa agilidad tendrá que coger Orbe Es Agilidad para recuperarse 1.500 puntos de vida. Si llevamos a un personaje STR, pues, necesitará personajes STR para funcionar, ¿no? Para tener esa vida, ¿no? Por así decirlo, para recuperarse esa cantidad de vida. Luego hay otros, pues, como... Bueno, realmente estos tres tienen la versión sin Dokkan. Y luego está Towa, que tienen 500 de vida, ¿de acuerdo? Y luego estos dos que son líderes menores. Y luego, pues, habilidad de que con los Candy, pues, cogemos vida, ¿no? Que ya solo sirve para los eventos de Buu y demás. Luego también nos dice un poquillo que con el Hidden Potential podemos aumentar nuestra curación, ¿de acuerdo? Y básicamente, pues, que cada nivel que subimos es un 5% de curación por esfera extra, ¿no? Lo cual está muy bien y un máximo de 15 niveles que tenemos. O sea, que nos podemos plantar con una muy buena curación. Y luego también hay unos links, pues, como Auto Regeneration, Conoysor, Fashion Filer, Infinity Regeneration, Metamorphosis o Namekians. Que nos van a recuperar también una cantidad de vida. Pero bueno, como personajes, yo ya digo que para mí los mejores... Bueno, Goku LR de los mil días, porque medio nuke y que luego también le podemos dar ahí un montón de Orbes para que se cure. Bujan también, también va a venir muy bien. Sobre todo si lo combinamos con Android 13 o alguna cosa y así para que cambie esferas. Y que estos personajes, pues, cojan un montón. De esta tanda yo me quedaría con B-Pan, quizá. Que creo que es una muy buena healer con respecto al daño. Y Bushing, sobre todo, si le tenemos con Dupes y demás. Y superataque al 10 que es farmeable y demás para que nos haga bastante daño. Y luego de aquí, pues, por ejemplo, con el superataque, Célula, obviamente. Célula, además, que creo que lo hace con el 12 de Ki, ¿verdad? Correcto, solo con el 12 de Ki que te recupera ese 10% de ataque. O sea, de vida, perdón. O sea, Célula también sería uno de los mejores para esto. El Célula Tech, también con este Z-Battle. Tanto Kid Buu como este Bills, como este Kid Buu. O sea, realmente aquí está lista. De los mejores, realmente está lista. No tiene ninguno malo, ¿no? A partir de Android 21 para arriba, que son todos los Awankers, no tiene ninguno malo. Y Zamasu también es muy buen personaje para esto. Y de esta lista, pues, por supuesto, estos dos, Gogeta y Bellito. Y luego, de hecho, estos tres también son bastante buenos. Aunque me quedaría con Darnestowa por la habilidad de support que tiene. Y aquí, pues, diríamos que Black y Freezer serían los que se llevan la palma sí o sí, ¿no? Que simplemente por aparecer, pues, ya te están recuperando la vida. Pues nada, espero que os haya molado este vídeo también. Ya digo, el healer es una habilidad que se usa muy poquito en el Dokkan. Pero que la verdad es que te puede salvar de muchos aprietos. Especialmente, como hemos dicho al principio del vídeo, de eventos que no puedes utilizar ningún tipo de ítem y demás. Y necesitas, pues, que estos personajes vayan, pues, como hemos dicho, vayan recuperándose la vida concretamente. Como curiosidad diré que el equipo de androides que puedes montarte, ¿vale? Puedes llegar a ser infinito con célula, con también, por ejemplo, donde estaban, ¿no? Con célula, la androide 21 esta, la androide 21 la otra. ¿De acuerdo? O sea, que puedes montarte un buen... El célula del Steel Z Awakened. Puedes montarte un buen equipo inmortal realmente con los androides, ¿vale? Pues poquito más. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre digo. Espero que también os ayude a tomar decisiones para la hora de construir vuestro propio equipo. Si estos personajes merecen o no la pena. Y, pues, no solo por esta vida, sino por las demás. Y, bueno, pues, nos vamos a ver ya así en otro vídeo, en los próximos vídeos. Dejar vuestra vida, suscribiros y esas cosillas. ¡Hasta luego!